Hazme fuerte, hoy es tu presencia Hazme fuerte, hoy es tu presencia Hoy estoy aquí, delante de ti Hazme fuerte, hoy es tu presencia Hazme fuerte, hoy es tu presencia Hazme fuerte, hoy es tu presencia Hoy estoy aquí, delante de ti Hazme fuerte, hoy es tu presencia En tu presencia estoy Fuerza de esta humildad Y alabar este Señor Por todos los días En tu presencia estoy Fuerza de esta humildad Hazme fuerte, hoy es tu presencia 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 ¡Gracias!